La selección española de Sergio Escariolo ha ganado su segundo amistoso preparatorio para el Eurobasket 2022 y hoy en el canal analizamos las conclusiones que nos deja ese partido con mejoras notables respecto al encuentro del OAKA, los jugadores cortados que son Alberto Avalde y Santi Yusta y qué debemos esperar de este grupo de cara a la semana que viene con dos partidos ante Lituania. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la selección española y aquí estamos con el análisis pospartido de ese España-Grecia 87-80 victoria para los de Sergio Escariolo ante una Grecia sin Giannis ante Tocumpo, que no pudo estar, se anunció de última hora, fue un chasco, la verdad, para todos los aficionados que acudieron al Wisin, no solo a ver a la selección española, sino a ver a uno de los mejores jugadores del mundo, como es Giannis Antetocumpo, pero bueno, lo importante a nivel deportivo, que es lo que vamos a analizar aquí en el canal, es lo que nos ha ofrecido la selección, que ha ganado, ya os digo que si perder tampoco era un drama hace 72 horas, ganar ahora tampoco me parece que haya que lanzar las campanas al vuelo, pero creo que hay detalles que merece la pena analizar y ver si el equipo ha aprendido respecto a lo que se vio el otro día en Grecia. Además ha habido dos cortes, Avalde por lesión no ha podido estar y Santi Yusta, así que hablaremos de cómo queda el dibujo, porque yo contaba con Avalde, y vamos a ver qué pasa, y además Garuba es duda, porque todavía no está preparado a nivel físico para poder competir, aunque parece que el técnico italiano le espera. Todo esto lo vamos a contar en este vídeo, así que te espero y que te quedes hasta el final, que comentes, y si das mucho apoyo a este vídeo, cuando tengamos el postpartido de Lituania, aquí estaremos, porque la semana que viene hay todo un enfrentamiento ante Lituania, luego llegar a las ventanas y luego ya directamente a competir en Georgia y en Tbilisi, en ese grupo del Eurobasket, que ya hablaremos de ello. Así que por favor, suscribiros por aquí abajo, comentar, echar una mano, que es que ayuda muchísimo, no os lo podéis imaginar, y me ayudáis a obtener ese objetivo de los 60.000 suscriptores una vez que termine el verano, que sería pues una auténtica locura. Bien, España ganó 87-80, la baja de Gianni Santetokounmpo. Si yo dije el otro día que el partido de Loaca era todo lo que le venía mal a España, creo que en este caso, el partido, este segundo encuentro amistoso, era todo lo que le venía bien a España. Volver a casa, no estaba Gianni Santetokounmpo, de hecho el mejor fue Agravanis, que es un jugador que compite en Eurocup, pero que nunca ha acabado de ser una pieza importante para un equipo de Euroliga, y vimos jugadores que habían mejorado. Creo que lo que pasó en el primer cuarto de Atenas, ha hecho que muchos jugadores de España den un paso adelante. Detalles, por ejemplo, Escarriolo repitió el mismo quinteto, es decir, Lorenzo Brown, Xavi López Arostegui, vimos a Juan Chornán Gómez en el 3, Pradilla y Vile Hernán Gómez, es decir, yo creo que estos cinco tienen una plaza más que asegurada. Hablo especialmente de Pradilla y Arostegui, que son dos jugadores que podía tener ciertas dudas de qué podía pasar, y además con la ausencia de Avalde, yo creo que ya el vasco tiene un hueco garantizado. Volvió a apostar por el mismo, que esto es algo que suele hacer mucho el técnico italiano, y eso es darles continuidad. Pero hubo muchos detalles que cambiaron. Primero, creo que el ritmo de España fue mucho mejor, salió al campo entendiendo que si salía muy blando y salía sin ritmo, el golpe podía ser como el de hace 48 horas, y España compitió muy bien. Me gustó mucho la manera en la que volvieron a buscar en mejores posiciones, en mejores situaciones y con mayor detalle y mayor mimo y esmero a Vile Hernán Gómez. Fue el mejor, firmó un doble-doble y vimos lo que yo creo que todo el mundo espera de Vile Hernán Gómez. No tiene la plasticidad de Pau Gasol, no tiene el talento de Marc Gasol para darse la vuelta y hacer un tiro de cinco metros, pero es un jugador muy fuerte físicamente y que yo creo que está entendiendo que la selección ahora mismo, si Enrique Rubio, es suya. Si él tiene el peso ofensivo, España puede tener opciones de competir y hizo mucho daño. Cargando el rebote, bloqueando y continuando, balones en el interior, sacando faltas, porque sacó muchísimas, creo que fue un total de 10 las que acabó sacando el jugador español. La verdad que creo que es la mejor noticia, que la primera pata de la mesa está y está rendiendo muy bien y creo que además se le buscó bastante mejor. Otro nombre, Lorenzo Brown. Creo que Lorenzo Brown estuvo bien, tuvo algunos buenos momentos. Es un jugador que le vimos versión estrella roja muy alocado, tomando sus propias decisiones y fue muy resolutivo en Belgrado. En Fenerbahce tuvo problemas, pero yo creo que aquel año también fue muy raro, pero la última temporada de Unix Kazan era un jugador que repartía más juego y hubo momentos que no estuvo. También es cierto que en el último cuarto empezó a tomar decisiones un poco raras y subiendo demasiado lanzamiento. Calma y que se ajuste, pero creo que le vemos bastante bien en lo que es un segundo partido con la selección española. Tercer nombre, Juancho Hernán Gómez. No me preocupa, pero ya lo dije en el vídeo anterior, lleva mucho tiempo jugando, muy poco. Esto es lo malo de estar en la NBA y no tener continuidad. Cuando llegaban los Gasol, Rick y compañía, Rudy, siempre jugaban. Pero Juancho ha tenido bastantes problemas para tener muchos minutos y le está costando. Es cierto que tiene una mano espectacular, la verdad que desde la larga distancia se le ve muy bien y que va a ser un jugador importante y también lo que necesita es que dentro de la pintura pueda ser interesante. Aquí hay un detalle y viendo un poco la ausencia ya de Avalde, vimos ayer a Juancho Hernán Gómez jugar de 4. Yo creo que lo que más le gusta a Juancho y lo que más le gusta a Escarillo es que sea un alero. Pero viendo las circunstancias de España, por ejemplo en el 4, Singaruba, Compradilla y Sebas Aiz, no es mala opción meterle a jugar en la posición de 4, porque además al inicio del tercer cuarto se permitió colocar a Rostegui de 3, que creo que es su posición natural, abrió también una puerta a Joel Parra y permitió jugar con dos pequeños, que creo que a esta España, con Sergio Yul, Rudy y compañía, le puede venir muy bien. Pero Juancho está un poco, la parada es el oxidado, que le está costando arrancar, pero en cuanto a arranque creo que tenemos ahí un gran jugador que puede ser otra de las patas junto a Lorenzo Brown. Y otro detalle, para mí, Yul que volvió y Rudy Fernández. El arranque de Rudy es, pero es de toda la vida, siempre dando la cara y siempre siendo competitivo. Y Sergio Yul, hay gente que no le gusta, yo es que soy muy de Yul, y es que es un tipo con mucho corazón y súper competitivo, y volvió a aparecer. Le viene muy bien a Lorenzo Brown tener un jugador como él a su lado, para subir los dos a la bola, para tener el reparto de balón más claro. Lorenzo Brown puede vivir alejado del balón sin ningún tipo de dudas. Y Yul también, con lo cual hay en ese sentido mucha comodidad, y ofrece lanzamiento exterior. Ayer España, en cuanto a Rudy, Juancho y Yul aparecieron con el tiro exterior, España jugó otra cosa, y eso se nota, y eso lo necesita, conectar tiros. ¿Por qué? Porque son jugadores con calidad, con experiencia, con horas de vuelo, con la selección, NBA, Euroliga, y eso, pues al final es un peso importante. Y el valor de los dos veteranos, de verdad, que creo que es crucial, así que ojalá estos dos jugadores se mantengan sanos, porque son muy importantes para la selección en el Eurobasket, aunque no vayan a ser el número uno o el dos en anotación. Eso será para los hermanos Hernán Gómez o para Lorenzo Brown. Y además, ayer vimos el debut de Juan Núñez, también, que creo que es muy interesante. Y lo de siempre, este chico da la sensación de que está muy adaptado y puede jugar de donde quiera. A mí me gustó mucho. Yo sigo con la pedrada y viendo que quedan cuatro cortes, que no descartemos que se acabe quedando. No descartemos, porque si Yul está bien. Jaime le gusta bastante. De momento está jugando más que Darío Brizuela, que están en ese casting. Jaime jugó 10 minutos y Darío jugó 6. Yo creo que hay cosas por decir todavía, pero Jaime, la verdad, que incluso te puede jugar de uno, como en algún momento hizo, con lo cual no descartemos que Juan Núñez se pueda hasta quedar. No lo sé, veremos qué pasa con Quino Colón. Pero España jugó bien, hizo daño. Es cierto que la baja ante Tucumbo condiciona absolutamente todo, porque es un jugador diferente y que en los dos lados de la cancha te determina. No solo en ataques, sino lo que él intimida, rebotea todo lo que te da en defensa, la salida en transición que tiene para buscar la canasta. Pero, bueno, España sumó una victoria que creo que es importante. Consiguió ganar y consiguió, en un partido apretado, acabar llevándose la victoria. No voy a decir con comodidad, pero bueno, de una manera más o menos clara. Con esto, ¿qué queda? Bueno, pues un escenario en el que ahora España descansa un par de días y a partir del 14 se concentran para jugar ese doble enfrentamiento amistoso ante Lituania. Se han ido Justa y se ha ido a Valde. Es una pena la bajada a Valde, sin lugar a dudas, porque él es un jugador fundamental y que no ha tenido suerte. Y España yo creo que contaba con él como el escolta titular. Además, sumado a la ausencia de Abrines, pues es dos bajas muy importantes y muy sensibles. Son dos jugadores que deben llevar el peso de la selección en los próximos 3-4 años y pues este año no va a poder ser. Y la de Justa era más o menos clara porque ya había jugado muy poco en el partido de Atenas y en este pues no tuvo participación. ¿Qué es lo que queda por determinar? Yo creo que hay una de las posiciones entre Fran Guerra y Sima. Ayer Guerra le costó un poco arrancar, pero luego no estuvo mal, así que ahí va a haber una de las posiciones. Debate de si te quedas con Sebas Saiz. Para mí Pradilla es un fijo, está jugando muy bien y creo que es una de las grandes noticias de esta concentración. Esperar a Garuba es lógico, creo que lo que te puede dar en el interior no lo tienes actualmente y en el 4 ahora mismo el nivel no es muy alto, con lo cual esperar a Garuba unos días más es importante. Y aquí la determinación. Si lo de Juancho al 4 es algo que puedes utilizar en muchos momentos del partido, puedes meter un jugador más en el perímetro. Lorenzo Brown, Yul, Rudy, Aroste y para mí son fijos. Yo creo que Parra se va a ganar un hueco, va a estar. Además te puede jugar el falso 4, que también es otro escenario que se puede llegar a valorar. Y mi duda es Quino Colón con Juan Núñez, Jaime Fernández con Darío Brizuela. Me sorprendería que Jaime y Darío entraran juntos, sobre todo por cómo ha rotado Escariolo, no por otra cuestión. Pero más o menos es como yo lo veo. En el 5 hay una posición que debatir. En el 4, si se queda en Sebas Saiz, se queda Pradilla y entra Garuba, se tendrá que ir uno de los de fuera. Si saca a Sebas Saiz, que yo creo que es la otra opción que puede valorar, pues tendrá opción para meter un exterior más que podría ser Joel Parra. No lo sé, veremos. El tiempo lo dirá, el básquet colocará a todos en su sitio, pero creo que como primera semana, realidad el martes, mejora notable el jueves, veremos que se afronta ante Lituana, que triunjó interior con Sabonis y Valanchunas tremendo. Además de Inas Bratekis, Rocas Giedraitis, un equipo muy competitivo que ya lo analizamos aquí en el canal, pero que está un poco en ese segundo escalón, pero sigue siendo un equipo muy potente la selección lituana. ¿Qué os pareció a vosotros? ¿Os gustó? Tenéis ganas de ver a Gianni, si estuvisteis en el Wifi, bueno, aquí abajo en comentarios os leo y seguimos con mucho contenido de básquet aquí en el canal. Disfrutando y hablando de básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós!